Bueno, él ha mencionado un cantidad de aspectos de manejo del gobierno, pero es parte de su mensaje que me quiere que el Cardinal, también para todos los miembros del Parlamento y también del gobierno, está mirando la situación en el último lunes, para que el presupuesto de nuestro país, él ha mencionado específicamente que hubo muchas diferencias de opinión, pero para siempre es que está un test, una prueba de cómo bueno o cómo fuerte la relación está en el reino holandés, y es decir, determinar cómo sale también, ahora que hubo un contratiempo o hubo diferencias de opinión, y él pone un énfasis también para todos los miembros del Parlamento y también el gobierno, para siempre usar un juicio y no tener prejuicios, y también, naturalmente, para poner diferencias en la banda y para traer un poco más unido arriba y retornar con nosotros. Para mí, ese es parte que seguramente acepta mi atención, porque, por lo tanto, hubo un reto y hubo un gobierno en el Parlamento, hubo un tópico muy difícil para tratar, pero sin embargo, si voy a acercar el tema, por lo tanto, abrir y de una forma en la que no está elegir para tener solución para la comunidad, me quiere que me esté por lograr.